¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de Baking Day. Para los que no me conocen, mi nombre es Ayasha y en este video te voy a enseñar a hacer algo padrísimo. Vamos a hacer un cheesecake, que para este cheesecake no necesitas ningún horno y además lo vamos a decorar de un unicornio precioso. Así que si tú quieres aprender a hacer esta cosa linda y hermosa de unicornio, sigue viendo el video. Para hacer el mejor pie de queso que vas a probar en toda tu vida, vas a necesitar dos barritas de queso crema o 400 gramos, un sobre de grenetina que son aproximadamente 7 gramos, una cucharada de vainilla, una cucharada de jugo de limón, media taza de azúcar, una taza o un cuarto de crema dulce y media taza de agua. Vas a comenzar tomando un cuarto de taza de agua y la vas a mezclar con la grenetina. Lo dejas reposar por 3 minutitos. Ya que esté lista, vas a agregar tu resto de agua, pero esta agua tiene que estar calientita. Yo la metí al microondas de 10 a 20 segunditos. Y esta agua tibia la vas a juntar con tu mezcla de grenetina y agua y la vas a mezclar hasta que esté completamente disuelta. Si no se disuelve completamente, la puedes llevar al microondas de 10 a 20 segunditos hasta que esté completamente disuelta. Ahora vas a batir tu queso crema con vainilla, jugo de limón y tu media taza de azúcar. Ya que esté listo, vas a añadir tu grenetina y la vas a batir. Ahora con una espátula o una cuchara vas a incorporar tu crema dulce. Y listo, así de fácil es como se hace esta mezcla de pie y de queso. Ahora solo queda ponerla en un molde que esté previamente engrasado y lo llevas a un refrigerador por mínimo 3 horas. A mí me gusta hacerlo en las noches para que en la mañana ya esté listísimo para decorar. Y ya que esté listo, lo vas a desmoldar y ponerlo en un platito o en una base linda. Ahora para decorarlo necesitas fondant de diferentes colores. Negro, amarillo, morado, rosa fuchsia, gris y azul. Y vas a comenzar estirando el fondant gris. Y con un cuchillo vas a cortar este medio círculo. Y esta va a ser la trompita del unicornio. Ahora vamos a hacer el cuernito. Y para esto tomamos fondant amarillo y hacemos esta forma de conito largo. Es decir, que de un lado esté más grueso que del otro. Ahora tomas un palito de madera largo y lo enrollas de esta forma. Y vean qué sencillo y qué hermoso queda este cuernito. Y ahora para hacer sus cabellitos chulos vamos a tomar fondant morado, rosa y azul. Y lo vamos a hacer igual como un conito largo, pero un poquito más pequeño que los otros. Y lo vamos a enrollar de esta forma. Y ahora sí hay que darle forma a este hermoso unicornio. Vamos a poner el cuerno primero. Y después poco a poco vamos a ir dejando los cabellitos en la parte de arriba alrededor del cuerno. Ahora para terminar esta decoración lo que hice fue tomar un poco de colorante negro. O también puedes utilizar tu fondant negro. Y con un palillo le hice los hoyitos de su nariz y sus ojitos. Esto lo puedes hacer con un palillo o también con un pincel. Y al final como un toque lindo le puse un poco de brillantina comestible. Y listo, así es como nos queda este pie de queso unicornio. Que es hermoso, precioso, súper sencillo de hacer y además es delicioso. Y así es como nos queda este riquísimo cheesecake de unicornio sin horno. ¿A poco no es súper sencillo de hacer y queda precioso? Yo estoy enamorada. Recuerda que si tú haces esta receta o cualquier otra receta al canal, no olvides compartirla en nuestras redes sociales para que podamos ver todas las lindas creaciones que haces. Y también no olvides hacerlo con el hashtag de Baking Day Channel para que sea muchísimo más fácil para nosotras poderlo ver. Recuerda que si te gustó, nos ayudas infinitamente con un like en el video. También lo puedes compartir en cualquiera de tus redes sociales. Y por supuesto que si tú no estás suscrito a esta comunidad, a Mishi, te invito a que te suscribas para que cada semana te diga un poco de las cosas lindas que hacemos por aquí. Yo te mando un beso enorme hasta tus cachetitos. Y recuerda que te quiero mucho y que ya te voy a ver en el próximo video con una próxima receta. Bye.